La bandeja sanitaria, como veis, hay dos tipos perfectamente diferenciados. La cerrada, que sería esta de aquí, con su puerta, el gato entra, hace sus necesidades y sale. Muchos gatos, la mayoría, no se encuentran a gusto en este tipo de bandejas porque es un entorno cerrado. Los gatos, en su entorno natural, es un momento frágil para ellos porque, mientras están haciendo sus necesidades, pueden estar acechados por sus depredadores. Con lo cual, ellos necesitan un entorno abierto porque están vigilando y su instinto les dice que si alguien le va a atacar, salen corriendo. Entonces, se encuentran mucho más a gusto en una bandeja abierta. Pero bueno, en el mercado podéis encontrar tanto abiertas como cerradas. Si comprases una bandeja cerrada, los gatos no les gusta entrar. Entonces, al principio, hasta que se acostumbren, convendría dejar la puerta abierta con un celo o con cualquier cosa, para que ellos mismos vean que pueden salir y entrar con facilidad. Y ya con el paso del tiempo, cuando se hayan acostumbrado a entrar, pues se quita el celo y ellos ya, como ven que la puerta se oscila, se abre y se cierra, pues no tienen problema. Este es el caso de aquí nuestra amiga, que parece que se queda atrapada porque no ve salida. Las bandejas, como veis aquí, se les suele poner un fondo de arena. La arena es una arena especial, aglomerante. Hay muchos tipos de arenas, como tenéis ahí, una arena aglomerante. Luego tenemos estas que son como perlitas, también son aglomerantes, pero es un producto químico. Vamos, yo recomiendo la primera que hemos hablado, porque además de aglomerar todas las éceres, los pises y tal, y luego es muy fácil recogerlo del arenero, que es un entorno del gato que tenemos que cuidar mucho. Hay que cuidarlo mucho porque es muy importante para el gato. El gato es un animal muy limpio de por sí y si el arenero no está limpio y encuentra impurezas, puede generar malos comportamientos en el animal. Con lo cual sería conveniente por lo menos cambiar esa arena que vamos a poner por lo menos una vez a la semana. Habría que sacar toda la arena, reponerla, hacer una limpieza con agua simplemente y con jabón del arenero y volver a poner sustrato limpio. De esa manera nuestra mascota va a estar mucho más a gusto y lo vamos a notar en su comportamiento.